Son todos expresidentes, unos terminaron su mandato, otros salieron antes de lo estipulado del poder. Los seis tienen en común investigaciones por casos de corrupción. Paz, fe y tranquilidad. Eso es lo que le pido al país. Fue el mensaje de despedida de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, luego de renunciar en medio de denuncias de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht. Un caso que fue un punto de inflexión para la política peruana. Supuesto que el caso Odebrecht es fundamental para entender la magnitud de la corrupción institucionalizada en el Perú. No es el único caso, es el caso más visible, pero además es probablemente el caso que involucró a más actores de primer nivel. El caso Odebrecht abrió la puerta a investigaciones en el mundo político peruano, entre ellos a los antecesores de PPK, quien actualmente se encuentra en arresto domiciliario. Alejandro Toledo está en libertad bajo fianza en Estados Unidos. Alan García se suicidó antes de ser detenido por el mismo caso en abril de 2019, mientras que Ollanta Humala estuvo detenido nueve meses y podría volver a la cárcel. Reafirmo ante el pueblo peruano que me voy con la conciencia tranquila y el haber cumplido. Palabras de despedida de Martín Vizcarra luego de ser destituido el lunes pasado por el Congreso. Su relación con el actual Poder Legislativo, elegido en enero después de que él disolviera el anterior Parlamento, fue tensa desde el principio. El nuevo Congreso en su segunda ofensiva contra Vizcarra aprobó la moción de vacancia por permanente incapacidad moral, esta vez por acusaciones de sobornos, mientras era gobernador de Moquegua entre 2013 y 2014. Otro escándalo de corrupción en la política peruana, a la que se suma el desprestigio de los partidos. Si bien hemos tenido una democracia sin partidos políticos realizados socialmente, hemos tenido una democracia con altos niveles de corrupción. Los partidos han quedado muy desmembrados, hoy día son prácticamente grupos de interés alrededor de un líder muchas veces carismático, de un líder más bien tipo clientelar. La renuncia tras cinco días de Manuel Merino tras intensas protestas, es el último capítulo de la peor crisis política peruana en 20 años.